El Skip Boo Masters, porque hay Skip Boo Normal, Skip Boo Junior, al que ya le hice un unboxing. Me voy a enfocar en este mismo que trae unas coins, unas moneditas muy bonitas que tienen que ver con la funcionalidad de este juego y que de por sí ya es muy divertido. Dice que las monedas especiales agregan un toque estratégico. Le damos la vuelta, vemos que es una caja amplia. Las monedas pueden cambiar el juego. Reemplaza una carta, o sea que si quisieras poner un 4, puedes poner 4 monedas a lo que veo aquí. Compra una carta, paga un peaje. ¿Qué más da? Luego se los voy a enseñar el cómo se juega. Trae 168 cartas, un manual de instrucciones y 72 monedas de oro. Ahí está. Ya lo tengo así, vamos a darle vuelta. De hecho ahí está pasando un avión. Y bueno, en lo que se iba el avión, estuve tratando de quitar este sticker que más o menos, ya veré, se los pegaré a la parte trasera de la caja. Manual de instrucciones que de hecho, vamos a abrirlo, está grande. Sí, sí viene en español, esta es la parte en español. Ay, bendito Mattel, bendito Mattel. Muy bien, vemos que la caja tiene esta separación de 4 partes, en el que en 3 vienen 3 paquetes de cartas, skip book. Y en el otro está esta bolsita muy bonita que parece como de Halloween, con las monedas. Y de qué tamaño serán, serán como... no pensé que fueran a ser así, pero son de cartón. Son de cartón, son bastante delgadas, ligeras. Y eso hace que quepan muchas en esta misma bolsita, que si me gustó la voy a dejar aquí. Son prácticas para el juego, ya las probaré luego. Pero vamos a ponerlas por acá mientras. Quiero sacar ahora los paquetes. Estos paquetes de cartas tienen este papel que también traen las cartas de uno. Y eso es muy bueno, porque al final puedes hacer que los 3 paquetes equivalgan a sí mismo, que tengan el mismo número de cartas, para que ya les pongas el mismo papel y los guardes sin tanto problema, si es que tú lo decides. Bueno, está el 12, el 10, el 11. Me gusta mucho el color de... Al menos estas cartas, que es el rojo, es como un color rojo caramelo. Que está muy antojable, así como este de aquí, que es el verde. En él está el 8, el 7, 6, 5. Vamos a ver qué más. Están varias cartas de esos mismos. Se termina, seguimos con el 4. Luego el 1. Llega hasta el 1. En skip book, al menos normal, o como en este de aquí, es del número del 1 al 12. Igual, cartas azules, que se repiten. Y aquí están estas cartas que vendrían a ser los comodines. Estas cartas tienen la función de que tú la pones y eliges el número que quieras. Si te hace falta un 3, puedes poner este y que sea un 3. Si quieres una carta 7, pones esta y que sea un 7. Estos pueden ser el número que quieras. Vean nada más aquí el desacomodadero. Vamos a ver el reverso, es algo que a veces se me olvida, pero que también es importante. Vean que la parte trasera de las tarjetas es de esta manera. Tiene un fondo verde con el logo Skip Boom Masters y las moneditas. Aquí abajo dicen la leyenda que es del 2022 de Mattel. Les digo, este es un juego de cartas de Mattel que traigo porque es familiar de uno, así como el Will Twist, el Blink, el Ono 99, que no es tan ajeno a los unos como tal, o el Face 10. Yo creo que estos paquetes traen exactamente lo mismo a lo que vimos aquí. Y vamos a ver, es que esto está hecho como para hacer un juego más dedicado, mucho más lento, porque trae más cartas. De hecho, el Skip Boom normal sí trae 3 paquetes de cartas. Se los muestro de nuevo aquí en la imagen. Es una caja larga que sí tiene los 3 paquetes. De hecho, es un juego divertido. Se trata de ir acumulando cartas en las pilas del 1 al 12 hasta que te deshagas de tu pila de reservas. Vas a tener una mano y una pila de reservas. La de reservas es la importante porque cuando te la termines habrás ganado el juego. Luego sí les voy a traer el cómo se juega el Skip Boom Junior, que es mucho mejor aprender ese antes de los normales. Y aquí lo recomendable es que si llegan a jugar esto, sí revuelvan muy bien estas cartas para que no les toquen seguidas. Porque si les tocan cartas seguidas aquí, sí es de buena suerte, porque podrías soltar 1, 2, 3, irte acabando tus cartas pronto. Vamos a soltar aquí arriba las moneditas, pero no me gustó tanto que fueran de cartón porque eso es algo muy barato. Pero sí están bonitas, viene de los dos lados la pegatina. De hecho, no es una pegatina, sino que sí es así el cartón pintado. Pero esto lo que puede hacer es que se dañen rápido o se doblen, porque sí son maleables. Vemos que están delgaditas y que les pueda pasar cosas. Pero en sí se ve que sí es un juego divertido con un giro muy grande a Skip Boom tradicional. Así que esto es Teduno, el canal donde solo hay 1. ¡Gracias! ¡Gracias!